El segundo municipio que transitó a través de una consulta, bueno y a través de ir a tribunales electorales, a elegir autoridades a través del sistema normativo. Y este asunto le viene de una solicitud que se hizo en el año 2015, 2014, perdón. Ahí la comunidad dijo, bueno, son más de 100 comunidades las que conforman el municipio, de hecho el municipio es grande, yo tengo la posibilidad de ir, y es enorme el municipio de Ayuda. Y tiene un montón de comunidades, de localidades. Entonces, algunas ciudadanas dijeron, a ver, yo quiero que me consultes, viendo el ejemplo de Cherán, dijeron, ah, si Cherán se pudo, Catalan se puede. Y también ya habían intentado, ya habían hecho un ejercicio en el asunto de San Luis de Catalan también, pero bueno, ahí se notó el procedimiento y al final se fue a la consulta. Pero bueno, entonces, hay un clarito, yo también quiero, ya no quiero elegir por partidos, quiero elegir por usos y costumbres, ¿no? Y ya. Eso se hizo en el 2014. Este, se hace una solicitud, la solicitud se presenta ante el Instituto Electoral, y le dicen, el Instituto Electoral, yo quiero una consulta para transitar a un sistema normativo propio. Y en el 2015, este, pues el Instituto, después, este, realizó estas, realizó esta consulta en diversas comunidades. Aquí, como derivado, que es muy grande el municipio, y muy, pues tiene muchísimas comunidades, tiene más de 100 comunidades, pues hizo asambleas comunitarias en cada una, y fue recogiendo, como arrojando, sí, anotando los resultados que arrojaba cada consulta. Y la consulta final se gana. Pero, previo a esto, déjenme les comento que en el año 2015, en este, a la licuatación se hace la solicitud, el día antes de la elección, la gente solicita, los solicitantes, la gente pide que no haya elecciones en Ayutla, porque no se ha dicho qué pasó, no se ha dicho si se va a llevar a cabo o no la elección. Pero, entonces, el instituto dice, no, pues es que eso no puede ser, porque las elecciones tienen que seguir. Entonces, Ayutla vino a la sala regional, ese es el primer presidente, es el 245, y allí lo que se dice, a ver, la sala resolvió, hay un retraso injustificado por parte del instituto, del actual del instituto. Entonces, a pesar de que está el proceso y todo, yo no sé cómo lo va a decir, pero dijo, la comunidad necesita saber si quiere transitarme, o no al sistema normativo. Entonces, en el plazo máximo de un mes, tendrás que efectuar esas asambleas o esas consultas, y para determinar si la mayoría de la población está o no de acuerdo. Y, bueno, ahí lo que sí no le dio la razón en el municipio, es decir, pues ni modo, se tendrán que hacer las elecciones normal, porque es irreparable el acto. No hay forma de echar para atrás todo el proceso, ya ha habido un registro de candidato, ya está todo el proceso, nada más para la elección. Lo que sí es que lo ordenó es que, pues, a la breve edad se pronuncie sobre la... No se pronuncie sino que hagan las consultas. Entonces, ya hizo las consultas, y la mayoría de la población, digo, de manera cerrada, pero determinó la mayoría que sí querían usos y costumbres para elegir a sus autoridades. Aquí es cuando viene a la Defensoría. Ellos vienen con estos resultados. Estos resultados habían sido impugnados por los partidos políticos, principalmente, o por gente de los partidos políticos, y esos resultados dijeron, no, este... Bueno, se determinó que querían usos y costumbres. Y después, impugnan. Y derivó de esa impugnación el Tribunal Electoral Local dijo, o no, que se vuelvan a regresar las consultas. Le dan la razón, pues, a la gente de... a los contrarios de los... de la gente que crea ese tema normativo. Y dicen que se vuelva a hacer. Entonces, ahí es donde vienen con nosotros. Y dice, bueno, nos comentaron. Nosotros, nuestra pretensión, o lo que queremos, es que ya no se vuelvan a hacer las asambleas y que se garantice ese derecho, que ya se... pues, se validen esos resultados. Entonces, ya nosotros promovimos un juicio para la protección de los derechos políticos, fuimos hasta Chilpancingo, a checarles de los expedientes, eran cajas y cajas de expedientes, nos pusimos a hacer la demanda, dos días la terminamos, sin no pierde nada, pues, se terminó. Y ya, el chiste es que después, porque generó cuatro días aparte, ellos llegaron en el primer día afortunadamente, que las habían notificado. Y después dijeron, no, pues, faltan tres días, entonces fuimos a... y era imposible que íbamos a cajar todas las pruebas, ¿no? Porque había discos, había pretensamble, había mil cosas, ¿no? Entonces, tuvimos que ir, fuimos a Chilpancingo, ahí trabajamos la demanda, y a los dos días, se presentó ese escrito de impugnación, y afortunadamente, la sala de impugnación de Ciudad de México, determinó confirmar los resultados de la consulta. La demanda fue más en términos de valoración probatoria, por eso no me voy a entrar mucho en eso, porque la verdad se planteó más como de indebida valoración probatoria. Es muy técnico y muy tedioso, pero lo que sí es que, al final, en el año 2016, la sala valida los resultados de las asambleas realizadas en el 2015, entonces Ayutla, al menos, tenía ese camino libre para que ellos pudieran determinar, para que ellos pudieran decidir en el próximo proceso, bueno, en el que acaba de pasar, su autoridad por los cosas y costumbres. Y este asunto es súper interesante, aparte, porque ya después del trabajo que hizo la Defensoría, pues las comunidades les dijeron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque la comunidad es que son más de 100 comunidades, y pues que aún como vamos a elegir, ¿no? No es, por ejemplo, en Oaxaca, volvemos a Oaxaca, pero bueno, Oaxaca son 570 municipios, los municipios son muy chiquitos, o sea, es más fácil organizar una elección y decir, a ver, voy a convocar una asamblea general y aquí todos vamos a elegir a nuestro presidente municipal. O sea, es mucho más sencillo porque es una población pequeña, pero Ayutla es bastante, es mucha población. Entonces, lo que hicieron, y a mí me parece súper interesante, es el tema de, por ejemplo, ellos dijeron, a ver, yo de entrada, a mí no me representa un órgano, pero es que en mi cosmovisión, en mi forma de entender el mundo, la vida, no hay esa jerarquía. Aquí quienes participamos, o sea, todos somos igual, pues, ¿no? Entonces aquí no hay tanto como un presidente, y el presidente es la, el, la, este, el funcionario más importante, por eso es la cabeza, y luego ya viene el cíndico, que se encarga de los temas de los dineros y la representación del ayuntamiento, y luego los regidores, cada quien con sus, este, con sus, pues sí, con sus comisiones, ¿no? Entonces ahí dijeron, no, nosotros no queríamos, de entrada, un, este, un, queremos ese sistemita, de presidente síndico y regidores, queremos un consejo. Y luego, en el, en el, este, ellos determinaron que, ahí volvemos al tema, o sea, ahí volvemos a este derecho que a veces parece tan rarjado, pero que en realidad no lo es tanto, porque la gente de Ayutla dijo, no, ¿sabes qué? Yo no quiero que sea una asamblea, porque va a ser imposible una asamblea general comunitaria, no sé, no tengo el dato de cuánta gente vive en Ayutla, pero va a ser imposible, ¿no? O va a ser materialmente muy complicado esa elección. Entonces lo que se hicieron fue diversas, diversas asambleas, en cada comunidad se fue designando un delegado, y el delegado era como el representante de esa comunidad, y al final, se juntaron esos delegados para, para ahora sí, elegir al consejo. Y ese fue, este, la, la, el procedimiento que tuvo Ayutla de los días. Y bueno, el asunto, otro de las sentencias que me parecen relevantes, que estarían no las llevamos nosotros, pero que me parece muy importante mencionar, es, este, una que se, en donde la sala superior, bueno, aquí a Ayutla, lo que decía la gente de Ayutla, era, a ver, este, no está totalmente regulado cómo van a ser mis elecciones por usos y costumbres. ¿Por qué? Porque el Congreso del Estado no nos ha dicho cómo, ¿no? O sea, no nos ha dicho la manera en que se va a llevar acá. Estaban muy preocupados, porque si vinieron, si los escuchamos, estaban bastante preocupados. Y bueno, ahí dijeron, y la sala le dijo, mira, lo que pasa es que Ayutla no tiene la razón, pero no tiene la razón, pero te favorece. O sea, no tienes la razón en decirte, el Congreso tiene que regular qué son los usos y costumbres y cuál es el método delictivo. O sea, no. O sea, las comunidades tienen esa facultad, esas atribuciones para ellos determinar el método de elección. Entonces, a grande rato les digo, en cambiante más técnico, se lo leo, el derecho a la autonomía indígena implica que los pueblos y comunidades indígenas determinen el método de elección de sus autoridades municipales. Por tanto, la forma de elección no debe ser regulada por los órganos del Estado, sino por la Asamblea General Comunitaria como máxima autoridad de tareas colectivas. Esto implica que el derecho a la libre determinación conlleva a que las comunidades puedan elegir este proceso o este método electivo. Entonces, en Ayutra hicieron eso, o sea, bajo esa perspectiva de que nadie es más y de que pues nosotros todos estamos aquí y todos vamos a representarnos y vamos a elegir hombres y mujeres de las comunidades y todo. Hicieron eso, que me parece un ejercicio democrático muy interesante. tuvieron sus asambleas, después cada una de las asambleas decidieron, eligieron a su comisionado o a la gente como que los representaba y después ya fueron a una Asamblea General en donde se determinó ahora sí la elección de este consejo. Entonces, bueno, estas aquí están en el esquemita, son como pruebas asambleas comunitarias, luego una asamblea comunitaria, una asamblea, perdón, municipal de representantes que conllevó a la elección de un consejo municipal comunitario. Entonces, este es uno de los asuntos que nosotros atendimos en la defensa, una parte de este asunto, porque les digo, es una academia impugnativa enorme, pero este es un ejemplo de cómo esas, pues, esos derechos que a veces parecen tan llegados al este, o tan difíciles de obtener, la verdad es que se ejercen, se ejercitan. El otro asunto que les digo que yo creo que va a hablar, va a hablar de qué hablar, es un asunto que estamos ahorita llevando en asesoría. Este asunto, básicamente, la gente es, pues, la que tiene que estar muy al pendiente de los estados y de todo, pero ellos lo que están pidiendo es que sus autoridades auxiliares sean también por usos y costumbres. O sea, ellos ya no quieren que nada más las municipales, sino que también las auxiliares se les permita la elección de sus autoridades por usos y costumbres. Este municipio, bueno, se llama, la comunidad se llama La D. Chalmita, y es del municipio de Pedro Escobedo. Este municipio lo que quiere es elegir a sus autoridades por usos y costumbres, son una comunidad ñañeú, localizada en los valles centrales de Querétaro, y lo que se está buscando, pues, es ese reconocimiento, ¿no? Y lo que ellos quieren y lo que ellos nos plantean que a mí me parece súper interesante y que también creo que ha sido algo muy similar a lo que pasa en los asuntos de Xochimilco, San Andrés, o Tópez, es que anteriormente, antes de que el Estado viniera a regular las figuras, anteriormente se elegían a sus autoridades bajo su sistema normativo, ¿no?